Muy buenas a todos y a todos con el siguiente vídeo de The Legion of Zelda Ocarina of Time Como veis ya es el segundo vídeo que grabo después del parón Me he puesto las pilas y he mirado en la guía lo que había que hacer porque si Tengo una botella vacía y todo lo que quieras pero ups una bomba afuera Como ha flotado, ah porque tengo el juego acelerado, perdón Vale lo que había que hacer aquí es básicamente, bueno ir aquí abajo Que me voy a volver a tirar por ahí, tengo la Coño tío, es que esto de tener que ir por aquí Esto, la escama de plata, sí perfecto Eso para bucear 6 segundos en lugar de 3 o no sé cuántos son en realidad Pues el doble, que si son, creo que son porque lo he mirado antes 3, 6, me suena que es eso Así que tú te tiras, no, 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 no me interesa, ya está Tiene que haber una puerta por aquí que yo creo que está, mira justo enfrente Y tenemos que ir al lago Hylia Venga Link, tú puedes Ahí está Vale, y aquí, mírala, la botella Esta es la buena, niño La pillas, perfecto Una botella vacía Y ya está, yo creo que puedo volver a entrar por donde he venido La rupia no me vale para nada Esta zona ya la descubriré, o sea, ya la exploraré más adelante Porque tengo que ir de todas formas, así que ahora no merece la pena Y vamos otra vez A la región de Rostra Ahora sí, ahora esto sí que es lo que hay que entregarle al rey Y... Y nos dejará pasar a rescatar a su hijita Lo que tengo interés en... Es que no recuerdo qué es lo que te dice exactamente Y dice, oh sí, mi hija tal, tú, debes salvarla No sé, algo así será I have no idea Oiga señor Te pones aquí Ahí está Y le enseño la carta Oh, una carta Y es de la princesa Ruto Veamos Dice que está dentro de Jabu Jabu Eso es imposible Jabu Jabu es nuestra deidad protectora Nunca se tragaría a nuestra querida Ruto Aunque desde que vino ese forastero Ganondorf Jabu Jabu se ha comportado de un modo un tanto extraño Pero hemos de admitir que las pruebas son evidentes Debes acudir al auxilio de Ruto Debes pasar por aquí para llegar al altar de Jabu Jabu Nosotros nos quedamos con la carta La botella Te la cedemos Por favor, encuentra nuestra querida Wic Y ahora se quita el tío Wic 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 ¿Qué le cuesta a los oye? Wic 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 Ya está, ¿no? Wic, joder Wic 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 Ya está, por fin Es que lo hacen por cojones, tío El día que hicieron esto Se quedaron a gusto, creo Los que hicieron el videojuego en plan Miyamoto y su puta gente Miyamoto and Company Vamos a hacer que el tío este tarde 75.000 millones de años en llegar Un metro a la derecha Y encima haga ruido Wic 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 Pesecito Tienes un pez No lo veo, pero bueno, vale Si me dices que tengo un pez, pues tengo un pez Vale, no No merece la pena rupias Porque me falta el saco grandezote de la rupia catatas Así que nada Vamos directamente a doble que hay que ir A ver si puedo hacer por lo menos la mitad de la mazmorra Y así ya estará hecho Siempre me ha hecho gracia el puto nombre Recuerdo la mazmorra como si fuera hija mía No es muy larga Sé que hay distintos caminos que te dan el boomerang Si yo no recuerdo mal O algo Me suena que es el boomerang Sí, creo que es el boomerang Y ahí después estás en las tripas y en fin Cosas Aquí también hay más Sitios a los que ir Pero iré cuando haya completado Esto Así que Señor Jabu Jabu Toma un pez Ñam, ñam Delicioso Te encanta Absórbeme Eso, eso Absórbeme 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 Que Que me absorbas Ahí está Link muerto Abono pal muerto de todo el mundo Uff Y hasta 12.000 millones de puntos para Gryffindor En la tripa de Jabu Jabu Mira ¿Querés que le limpie los dientes? ¡Ay! Que se puede salir No hombre, no No sabía que se podía salir Daba por hecho que no se podía Te lo juro ¿Se puede salir en serio? Sí De la tripa de Jabu Jabu Sí Hijos de puta Vale ¿Cómo paso por aquí? ¿Qué quieres? Navi A ver, dímelo Hay algo raro tapando la entrada Para poder seguir Debes resolver el acertijo De esta sala Vale Tengo que disparar a eso Eh, no tengo escudo Me cago en Joder Pues esto va a ser un problema Bueno, realmente no Porque hago esto Y ya está Vale A chuparla Y ¡Pum! Qué asco ¿No? Da un poco de asco Es una Hostia, ¿cómo se llama, tío? ¡No he configurado el emulador aún! Sigo sin control de cámara Uy, que esto no se puede matar Adiós, niño Perfecto Corre, Link Tú corre Tú no hagas caso de nada Ni de nadie Vale ¿Esto es lo que recordaba yo? No, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Ruto! ¡Waifu absoluta! Mira cómo ha mirado Cuando he dicho waifu ¿Quién eres? Yo soy Ruto La princesa de los zorra ¿Qué? ¿Qué es eso de que mi padre te ha pedido que me salves? Yo no necesito que nadie me salve ¿Una carta en una botella? No sé de qué diantres me hablas ¿Que mi padre está preocupado por mí? Me da igual Todavía no puedo volver a casa Todo desaparece de mi vista ¿Entendido? Yo me voy por aquí Gilipollas Como si no se ve claro que hay un pedazo de ojete en el suelo Bueno, ¿qué? ¿Te vienes conmigo ya? ¿O prefieres hacer el gilipollas? Aún sigues por aquí Te he dicho que me dejes en paz Estoy bien Llevo entrando en Jabu Jabu Desde que era una niña Aunque está un poco raro hoy Hay monstruos electrificados y agujeros extraños por todos lados Y además mi preciado tesoro se ha Pero eso no es asunto tuyo En fin Vete a tu casa y déjame en paz Vale Me voy Que te den por culo Ruto Mifa es mejor que tú En todo Eso parece peligroso Ah Es un botón Es un botoncito Oh no No lo había visto eso Tío Ahora tendré que repetirlo Coño Bueno, da igual Se puede repetir de aquí abajo Te pones por aquí Ahí está Apunta Dispara y gol Perfecto Súbete otra vez Y píllala Venga Link Tú puedes Venga Link Tú puedes Perfecto No sé cuántas tengo ya Pero creo que me faltaban dos Para llegar a un número interesante Supongo que ahora tengo Nueve Perfecto Tonto Bueno, me das el corazón Perfecto ¡Oépale! He dicho que recordaba la mazmorra Y solo recuerdo la mitad Por lo visto O sea Sé por dónde estoy pasando Pero no lo recordaba De memoria Eh, tonto Esto no servía para nada ¿No? Ah sí Mira Aquí detrás hay un Un cofre secreto Pero que no tengo escudo Tonto man ¿Me vendes uno? Pero no voy a subir aquí nunca Jamás Vale Vale, me rindo Cinco Nueces de Q No, tío Prefiero un escudo Que esta puta mierda Link bucea Bucea Oye Un poco más Si eso, ¿no? Ahí está Aquí parece que solo hay esto Entonces pues Eh Puede ser que hubiese más cosas Pero escondidas Vale, entonces ¿Qué hago? Salgo de aquí Había una escultura Y poco más Y estos tigurones No sé qué pintan aquí Ni siquiera me atacan Así que nada Oye ¿Ves? Por ejemplo Las burbujas Yo no las recordaba ¿Y tú, Ruto? ¿Qué? En algún momento Voy a tener que llevármela Pero Mientras no me deje No lo haré Vamos a seguir explorando un poco Vale Eso sí Tengo que darle con esto No Es con otra cosa Y no sé con qué ¿Con una bomba? No Con el boomerang Seguro Seguramente sea con el boomerang Así que Vámonos Por aquí Hombre, no Vale Uno de estos Vale ¿Pero yo dónde estoy? ¿He entrado por aquí O he entrado por allí? Joder Tendré que mirarlo Porque No lo sé He entrado por aquí Esto es la entrada Vale Voy a seguir todo recto Y después ya bajaré Por uno de estos Que no sé No sé por cuál ir Pero Esto es Esto es lo que yo te decía Eh Apunta a alguno Que me matan A lo tonto A lo tonto Me matan A mí me suena que era por aquí Este interruptor no creo que tu peso va a necesitar Ruto Por aquí Por aquí no puedo pasar Y esto me hace Pupas Con esto no lo mato Tiene que ser con el boomerang Ahí no puedo pasar Joder No tendría que haber dicho nada De que recuerdo como es Este tampoco puedo Ah sí Este sí Tonto Es de Joder Vale Pues necesito a Ruto Pero no quiere venir conmigo Tengo que hablar con ella otra vez Y ya está ¿Verdad? Siempre me pasa lo mismo Siempre me hace lo mismo ¡Corre Link! Te oigo Vale Pero necesito el boomerang para pillarla de todas formas Así que nada Aquí abajo no hay nada Vale Tengo que meterme Atención Atención que me lo estudie bien Subimos Todo recto Hasta aquí Te bajas Quizá por este No De hecho Me hice dolores Corre Link Mierda Me he muerto Ah no Todavía no Ups Ahora sí Tendría que haberme callado No tenía que haber dicho Me acuerdo de la mazmorra Tampoco tenía que haber guardado Porque imagínate Imagínate que ahora pasa algo Se va la luz O lo que sea Y pierdo la grabación Y tengo que volver a empezar Y ya he grabado la mitad De la mazmorra Entonces pues Una F Una F Muy grande Pues nada Lo que me se ocurre Iros Iros de aquí Lo que se me ocurre Es ir hacia abajo Donde El ascensor Que hemos visto antes Que creo que es justo aquí delante Efectivamente es justo aquí delante Ja 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 ¿Qué quieres? Tiene que... Vale Ya está Solucionado Corre Ah, es que el ascensor está justo aquí Si lo llego a saber Me espero antes Es un ano muy largo Del jabu jabu Hasta aquí tampoco puedo pasar De hecho no llego Ah, me hice dolores Güey Tonto Vale, sí Me tenía que haber esperado antes Pues... Hostias Estoy perdido Digo Eh, yo me hice la mazmorra Y ahora Estoy perdido Voy a hablar con Ruta Ruto Ruto Otra vez Ruta Porque he dicho ruta Ruka Era solo hablar con ella una vez más Y ya está Me cago en todo Y ahora sí tengo que dar la vuelta Todo lo que he hecho antes Pues lo tengo que hacer otra vez ¿Verdad que sí? Sí, pero ¿a esta cómo la llevo para allá? ¿Verdad? Tienes un bebé ¿Un bebé? Es un zorra Es una zorra Déjame Echarle un... Ah, por ahí Ya decía yo ¿Qué es eso que suena? Uy, qué miedo Quita, quita, quita Quita, quita Ah, te voy a matar La he lanzado aquí Como si fuera Mierda No, eso es con el boomerang Zegu Allí me trae bombas Y aquí me trae no sé qué Bueno, pues por aquí tampoco es Pero yo no sé cómo subir con ella entonces Joder, tengo que subir ahora de hecho Ahora que lo dices Tío Smile Me voy a morir Claro, es que ¿Qué pasa si me tiro por aquí? Que me muero Vale, pues nada Repitámoslo Un momento, un momento, un momento Un momento ¿Quieres marcar al otro? Corre, niño Venga, corre, niño Corre, corre, corre No tendré... Bueno, las hadas se usan automáticamente Así que no debería tener Ninguna Llego a ver ahora que tengo un hada Y no se ha activado automáticamente Vamos, me pongo aquí a pegar tiros A todo el mundo A todo el mundo Venga, Ruto Tú puedes Tengo que meterme por el que está electrificado Es el secreto Actúa como un hombre, no sé qué Venga Vayámonos Que después resulta que esta es una de los siete sabios Ups, spoiler Venga pues, tira para allá Pero es que desaparece ¿Cómo la saco de ahí, tío? ¿Y por qué no subes, Link? Que eres tonto Yo os juro que esto Lo saco adelante Es una promesa de Tia Smile ¿Cómo? No lo sé Claro, es que por aquí no puedo subir Ups Si no es por allí Y no es por aquí No lo pillo No, ya ha desaparecido Pues nada Lo investigaré Y cuando descubra algo Pues empezar a grabar el siguiente capítulo Porque si no No tiene nada esto ¡Ay! Oye, no me mates Ya que me matas Por lo menos moriré ¡Un hada! ¡Bien! Pues eso Lo dejo por aquí Y en el siguiente vídeo Ya sabré Ya iré Hacia adelante Así que nada más Espero que os haya gustado Vídeo corto Pero bueno, es lo que hay Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal!